Hola, hoy con Grupo AUS aprenderemos lo que es el SOAT, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. El SOAT es el seguro obligatorio que deben portar todos los vehículos que transitan por las vías en cualquier lugar del país. El SOAT permite que todos los heridos y víctimas de accidentes de tránsito no queden desprotegidos y tengan garantizada la atención médica. Aunque tener vigente el SOAT en casos de accidentes es muy importante, este tiene unos límites en gastos de transporte, gastos médicos, incapacidad, muerte y gastos operarios. Si usted desea tener un amparo mayor, debe contratar un seguro todorriesgo de automóviles. Con respecto al precio del SOAT, cada vehículo tiene una tarifa según su tipo, cilindraje y modelo. Usted podrá cotizar el valor de su SOAT visitando la página www.grupoausa.com. Recuerde que también podrá pedir un domicilio sin ningún recargo dentro de la ciudad de Bogotá, llamando al 312-482-6907 o escribiendo al mail seguros arroba crupoausa.com. Created using Paltoon.